¡Buenas noches! Bienvenidos al show del fútbol, el programa que fue hecho por usted y para ustedes. Somos la voz del hincha, somos el programa que vino para que usted se exprese, para que el fútbol hondureño cambie, vamos a ser agentes de cambio, vamos a través de expresiones, de criterios, de análisis, de noticias, a llevar a lo más importante del fútbol nacional e internacional, como solo podemos hacerlo este enorme equipo y a través de este gran canal como WAL División y también de TNN. Pero esto yo no puedo hacerlo solo, es imposible. Tengo que contar por supuesto con la colaboración, con el apoyo, con el talento de Gabriel Hernández, usted ya la conoce, bienvenida Gaby. Muy buenas noches, arrancamos hoy con el show del fútbol. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo puede estar? ¿Motahuenses? Eso es lo que más me gusta. Hay muchos motahuenses. Pero tengo que quitar los motahuenses, tengo que meter la objetividad. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta o esta? Estamos acá, no te preocupes. Perfecto. No, contentísima de este nuevo proyecto, nuevo programa, espectacular. Y qué más que con vos, que sabemos que nos entendemos para hablar de fútbol, involucrar a la mujer, que hoy en día está marginada, podría decir yo. Es un buen tema. Para hablar del tema del fútbol y en esta ocasión estamos con este programa que es totalmente fértil. Sí, porque es justamente eso lo que les explicaba al inicio. Queremos involucrar a la mujer, queremos además hacer cosas distintas, queremos llevar el fútbol desde otra perspectiva, con invitados, como siempre, por supuesto, los análisis y los resúmenes de la Liga Nacional. Si usted es Real Madrid y Barcelona, también va a tener aquí en el show del fútbol su espacio para el fútbol internacional. Y nos acompañarán a Gaby Amin, dos chicas que además de guapas son muy talentosas. Talentosas, tenemos primero a Becky, que va a ingresar por este costado. Bienvenida Becky. Bienvenida, ella estará acompañándonos. Ya van, menos, ya van. Es imposible así. Y no solamente detrás de nosotros, sino también tras cámaras hay muchas personas que están involucradas en este proyecto, en este gran programa, que están admirando a estas mujeres guapísimas que estarán con nosotros. Como por ejemplo también está Yadira con nosotros. Así es, Yadira Maldonado, bienvenida, Yadira. ¿Cómo están? Muy bien, aquí, en compañía de ustedes y de estos chicos, animándolos. Está fresquita la noche, ¿no? Es teladito, pero aquí estamos entusiasmados. No, el calor, el calor de esta hinchada. A ver, muchachos, ¿cómo está por ahí la muchachada? ¿Estamos bien? Oye, recién me, que volteo a ver para atrás, hay camisas de Boca Juniors, Barcelona, de Motagua, de la Juve, ¿a dónde hay de Olimpia para sacarla? Hay pocos olimpistas. ¿De la Olimpia? No, 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 me van a ir. Oye, me parece que los motagüenses son mayoría acá. Sí, totalmente. Pero creo que es porque viniste vos, fíjate. Y eso me gusta, entonces se sabe que todos los domingos vamos a tener buen público. Sí, vamos a tener siempre. Y esa es una de las cosas más importantes del show del fútbol. O quizá la más importante, diría yo. Que este va a ser el primer y por ahora único programa que va a darle la voz del hincha. Es una sección en la cual basamos gran parte de este programa. En que el aficionado, además de escuchar a los que saben de fútbol o los que supuestamente saben de fútbol hablar, se queda callado siempre en esta ocasión y en este programa va a tener una voz. Se les va a entrevistar, vamos a hacer encuestas, vamos a regalar cosas para que vean que no vienen aquí a aguantar frío de la nada. Frío de pro gusto. Así que además de ver lindas chicas, además de ver un gran programa, los muchachos la van a pasar bien. Así que, a ver, quiero aquí, por aquí, muchachos, un motagüense. Un motagüense. Vamos. Ok, yo estoy viendo varios motagüenses, por ahí hay uno con chumpa también, ¿verdad? A mí lo que me da risa es que cuando la cámara está apagada, todos son valientes y todos son descovertidos. Ahora, ¿por qué será? Se enciende la cámara. A ver, un motagüense. Todos se cohiben. El motagüense que está allá, venga, venga usted, venga usted. A ver, venga. Venga para acá, compadre. Sea valiente. Bueno, compadre, va a dar la vuelta, está bien. ¿Quiere salir de que nada lo tape? Totalmente, es un programa muy diferente. Rudy, que es primera vez que se da en la televisión hondureña, con público, con una producción de primera espectacular. Y aquí está. Pasa aquí, compadre. Uno de los... Pase por acá. Aquí, póngase, mira, hasta papelito le tiran alta. Hasta papelito le tiran alta. Póngase acá. ¿Su nombre? Alejandro Castillo. Alejandro, obviamente, motagüense, ¿no? ¿Cómo le cayó ese título 16 de Motagua? No, muy alegre. Lo celebramos bastante. Más que es contra nuestro rival. ¿Fue al estadio? Sí, claro. O sea, hay muchos motagüenses también que dicen ser motagua, pero que no va al estadio. Que son de radio, de televisión, de periódico, de Facebook, porque ahora las redes sociales se han apoderado de eso. Claro, mucho. Así que, mírenme a aquella cámara, por favor, e invite a la gente, a aquella cámara, e invite a la gente, por favor, a que vea el show del fútbol y a que vaya el estadio a apoyar a motagua. Bueno, los invitamos a que miren este programa, el show del fútbol, y que apoyemos a nuestro equipo motagua en todos los partidos que vienen en este nuevo torneo. Gracias, compadre. Pase por ahí. Ocupe el lugar que tenía. Ahora ocupamos olimpista. Uno, nada más. No se peleen. Vaya. Tenemos por allá al valiente olimpista. Ya se va a incorporar con nosotros. Para que vean que hay diversidad acá. Yo creo que va a ser un poco difícil encontrar Real España y Maratón. Pero hay. Oíme, yo conozco muchos aficionados de Maratón y de Real España que viven en la capital y que cada vez que viene Real España o que viene Maratón a Tegucigalpa a jugar con los equipos capitalinos que están presentes en el estadio. De hecho, hay un grupo que se llama Boret, que es de Real España, que es un apoyo espectacular. La barra organizada de Real España en Tegucigalpa. Así es. Este te lo voy a dejar a vos. Ok, vení, vení. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿Sos olimpista de corazón? Sí. Y contame, ¿seguís soñando con la 31? Bueno, bueno. ¿Cómo te cayó esa pérdida ante Motagua? Excepcionalmente. No seas bandida, fíjate, ya lo estamos lejando a chichote. A mí, entonces déjame lo ruido. Yo no me metí con tu invitado. Yo no me metí con tu invitado. Yo no me metí con tu invitado. Dejad mí, la verdad. ¿En tu familia todos son olimpistas? No tanto. Amarilla. Y el próximo torneo, ¿crees que sean campeones o que van a perder también como esta vez? Campeones. Campeones. Vamos por la 31 entonces. ¿Va con Motagua a la final no? Tal vez. Le invito entonces a toda la afición olimpista que está viendo el show de fútbol para que estén en sintonía de este programa, por supuesto, y que hablemos de fútbol a nivel nacional e internacional. Sí, que mire, porque acá podemos relacionar el fútbol con otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Ahí está, mira, un olimpista que dio la cara por el equipo y que se siente orgulloso de llevar su sangre no solamente roja por naturaleza, sino también por ese amor a su equipo. Así es. Vamos a ir a nuestra primera pausa, la primera de muchas pausas aquí en el show del fútbol. El programa arranca hoy y que en enero ya todos los domingos de 6 a 8 de la noche tendremos presencia. Terminando los partidos de fútbol, usted simplemente cambie la gualdivisión, cambie la TNN para que vea el show del fútbol porque vamos a tener los resultados fresquecitos, vamos a tener además... Las polémicas. La polémica, el debate, invitados, protagonistas justamente de los partidos que se han disfrutado. Así que tenemos muchas cosas preparadas para usted. Esto solo es una probadita. Esto es como cuando usted va al cine y va al famoso trailer o el anticipo que va a ver en el cine. Esto es lo que estamos haciendo. Que te dan los extras. Esto es un extra de lo que usted va a poder ver a partir de enero aquí en el show del fútbol. Un programa único. Nunca antes se hizo algo parecido. Con tribuna, con papelitos. Con producción de primera. Con producción de primera. Con chicas hermosas, pero estas son más hermosas que todas las demás. Además de, por supuesto, esa producción que bien señala vos y la conducción de mi compañera Gaby Hernández. Yo solo aquí vengo a apoyar. Dichoso vos entre todas las mujeres. Sí, fíjate que sí soy la envidia de los hombres en Honduras. Así que, muchachos, por favor, no se ensañen conmigo. Vamos a ir a la pausa. Esto es el show del fútbol. Esto es el show del fútbol. Esto es el show del fútbol. Esto es el show del fútbol.